Vos sabés que yo siempre estuve contigo. Cuando te hice falta siempre estuve, lo sabés. Sí, pero yo siempre me abusé de eso y está mal. No lo voy a hacer más. ¿Por qué está mal? No entiendo. ¿Por qué no lo haces más? Porque no. Perdóname. Bueno, me voy. Nos vemos.